... Reportan intento de asalto en Casa de Cambio, La Villita, ubicada en la colonia Roma. Menor hondureño secuestrado en Río Escondido será enviado a su país de origen. ... del padre Pepe Valdés, secuestro y detención de migrante. Gira en orden de aprehensión contra joven que robó auto y volcó en Igol Paz. ... llegará un nuevo lote de patrullas para el departamento del sheriff del condado de Maverick. Invita a Canaco a que comercios cumplan con obligaciones fiscales para no ser clausurados. Bienvenidos a esto y más en TeleZócalo Despertino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... ...el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. La temperatura en estos momentos se registra en los 22 grados para Piedras Negras. Dentro de la información del radar, como podemos observar, ya aquí se pueden ver algunas celdas de tormentas que se dirigen hacia Morelos y Allende que pueden traer consigo la caída de granizo de tamaño pequeño para que lo tomen muy en cuenta las personas que nos ven. Allí en los cinco manantiales ya hay celdas que se dirigen hacia la parte de los cinco manantiales, en específico hacia Morelos y Allende que podrían traer consigo la caída de granizo. También en unos momentos, bueno, ya en estos momentos en Piedras Negras e Igol Paz trae consigo las celdas de lluvias ligeras para que también lo tome muy en cuenta. En otra información también tenemos que se pueden presentar algunas acumulaciones, las expectativas en cuanto a las acumulaciones se pueden presentar entre un centímetro para la parte de Piedras Negras e Igol Paz y de tres pulgadas para la parte interior de Texas. Para la parte de las zonas aisladas se espera que sea de cinco a seis pulgadas para que al momento de conducir lo haga con muchísima precaución. También tenemos en la información que se podrían seguir generando estas tormentas severas en algunas partes de nuestra región que podría traer consigo, como le comentaba, la caída de granizo de tamaño muy pequeño y vientos fuertes para que tomen muchísima precaución con estas probabilidades de lluvias que se hacen presentes hasta el momento. En el pronóstico actual para Piedras Negras e Igol Paz tenemos que hoy vienes la temperatura máxima a los 27 grados, la precipitación se hace presente en un 90% hasta el momento, probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 18 grados y la precipitación se hace presente en un 50%. Para mañana sábado la temperatura máxima a los 31 grados no se hace presente en ninguna precipitación hasta el momento para el día sábado con condiciones de cielo mayormente nublado. En el pronóstico extendido tendremos que el viernes la temperatura máxima será los 32 grados mínima en los 16, condiciones de cielo mayormente soleado. Para la próxima semana se esperan temperaturas entre los 36 y los 33 grados como mínima entre los 18 y los 20, se espera que estas condiciones de cielo se mantengan mayormente soleado. Esta es la información del pronóstico del tiempo, mi nombre es Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. Mi care presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. Es momento de revisar los cruces internacionales, si usted va, hay golpastejas, le recomendamos que antes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 cuando es la 1 en la tarde, 4 minutos, el puente 1 está despejado, llega prácticamente directo a las casetas de aduanas a inmigración, 2 o 3 minutos de fila, nada más ahí en el puente 1 ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente número 2, se cuenta con más casetas de aduanas a inmigración, también se encuentra despejado, no hay fila ni en los vehículos comerciales, tampoco en los vehículos particulares, también llega directo a las casetas de aduanas, hay poca, poca interés de la gente de ir a Eagle Paz en este momento, por el dólar o por el clima, es viernes de chacharear, pero no se ve mucho movimiento en los puentes en este momento, ambos puentes son una buena opción, si usted tiene compromiso o alguna vuelta para Eagle Paz, Texas, cualquiera de ambos puentes es bueno para cruzar en este momento, cuando es la 1 de la tarde con 5 minutos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Grupo MH, Logística y Transporte Sin Fronteras. El tipo de cambio es presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Y en este fin de semana aquí está la cotización del peso frente al dólar, 17.45 a la compra y a la venta, 17.80 en promedio en las casas de cambio de nuestra ciudad. El tipo de cambio fue presentado por DASA, todo para tu casa, materiales para construcción y ferretería en general. Bienvenidos a esta edición vespertina de Telozócalo de hoy, viernes 4 de mayo del año 2018. Los hablamos con gusto a mi compañera Nida Díaz y un servidor Francisco Liñano. ¿Cómo estás Francisco amigos? Buenas tardes, estamos cerrando la semana con mucha información y le agradecemos que ya esté sintonizándonos a través de Super Channel 12 y también a través de Recuerdo 96.7. Mucha información que compartir y la invitación como todos los días a que activa el centro de mensajes. Hoy seguramente tendrá alguna queja, alguna denuncia, alguna inconformidad. Compártala en el 878-122-2222 a través de la aplicación WhatsApp, a través del mensaje de texto tradicional. Y bien, hay otra forma en la que podemos escuchar sus denuncias. Llámenos al 78-22-815, ahí contestamos sus llamados. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, la gente de Zaragoza, de Morelos, de Villa Unión, de Allende y Nava, también la gente de Higolpaste, del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más completa e importante ocurrida en las últimas horas. Y lo invitamos a que visite nuestro portal web, ya sabe usted, www.superchannel12.com. Ahí generamos noticias minuto a minuto para usted. Vamos con información local de corte económico y comercial. El día de hoy, el presidente de la Canaco, Héctor Alonso de Hoyos, pidió a los comerciantes, socios y no de esta Cámara, a que se acerquen a asesorías a esta institución luego de que más de media docena de restaurantes han sido clausurados por el sistema de administración tributaria de la oficina local por fallas en los asuntos fiscales de estas negociaciones. Luego de que ya han sido varios los comercios locales clausurados por el sistema de administración tributaria, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Alonso de Hoyos, invitó a todos los socios y no socios del organismo a que se acerquen para conocer su situación y detectar si tienen alguna falla en cuestiones fiscales. Estableció que en muchos de los casos los comercios que se han visto afectados es porque no cuentan con una asesoría adecuada en temas de hacienda, por lo que invitó a todos en general a cumplir con sus obligaciones ante las autoridades y con ello evitarse problemas a futuro. Las cosas siempre hemos transmitido, la invitación a todo comerciante que cumpla en tiempo y forma las disposiciones fiscales que se apliquen a su negocio. Obviamente pues siempre nos es no grato el saber que una persona se hace acreedor a un tipo de sanción. Te reitero, es la invitación estar siempre al corriente en el pago de sus contribuciones. ¿Falta asesoría en el tema fiscal, el que por pequeños detalles está enclausurando negocios? Probablemente lo que sí te puedo decir es, a lo mejor pudiéramos solicitar un criterio más benévolo para nuestros agremiados y para el comercio en general, ya que pues siempre se toma inadvertido el hacerte acreedor a un tipo de esa sanción. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos a otros temas. Ángel Robles platicó con el dirigente municipal del PRI, Raúl Vela. Él dice que el cambio de dirigente nacional obedece a solamente un cambio de estrategia. El cambio en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, donde Enrique Ochoa Reza deja su lugar a René Juárez Cisneros, obedece a un cambio de estrategia político dentro de un proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República, declaró el dirigente local del Revolucionario Institucional, Raúl Velaerjad. Indicó que dicho movimiento no afecta para nada a la campaña ni a la presidencia de la República ni a los otros cargos en juego en algunas partes del país y agregó que René Juárez Cisneros no es ningún improvisado, ya que es un priista que cuenta con una amplia experiencia política y será el encargado de llevarlos al triunfo este 1 de julio. Todo en fin de las elecciones, del proceso electoral que estamos viviendo, el proceso para el 1 de julio, Enrique Ochoa sale, se hacen ajustes ahí en la dirigencia nacional y siempre con el afán de ir preparándonos mejor para la contienda electoral. René Juárez es una persona con mucha experiencia, es gobernador y siempre ha estado en el sistema y le sabe. Yo creo que es parte, insisto, de los ajustes que se están haciendo en todos los estados a nivel nacional para prepararnos y estar mejor para la contienda electoral. ¿No afecta al que se dé prácticamente a la mitad de un proceso electoral y en el que se va a elegir al nuevo presidente? No, 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 ya esto obviamente se debe venir en el sentido de los ajustes, los ajustes en pro de ir avanzando en el proceso electoral. Yo no quiero hablar ni especular con encuestas ni mucho menos, simplemente estamos haciendo el trabajo que se requiere cada uno en sus localidades y bueno, estamos apretando estos prácticamente poco menos de dos meses que quedan para el mismo proceso y pues a darle, ¿no? Yo creo que en ese sentido el PRI está coordinado, está unido, estamos haciendo los ajustes necesarios y todo, insisto, en pro de ir avanzando en este proceso electoral. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora hasta ahí, Golpaz, Texas, con nuestro corresponsal Eleazar Ibarra, que ya nos tiene información más importante ocurrida en esta ciudad. Adelante, Eleazar, con tu reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco Olmilla, amigos de Super Channel 12? Muy buenas tardes. Finalmente, aún y cuando la justicia llega un poco tarde, está esa efectiva, así lo demostró la policía, quienes a través del Departamento de Detectives llevó a cabo la orden de arresto en contra de este joven Juan Alberto López, de 17 años de edad. Esta persona, pasado 26 de marzo, provocó una movilización en lo que es originalmente Layson Road, donde el conductor, esta persona señalada, en compañía de otros tres, dos de ellos de 16 años y uno más de 17, se golpearon a un hombre. Ahí por el Edson Road, frente a un conocido negocio, y lo despojaron de sus pertenencias. Posteriormente, lo dejaron ir, y más adelante, en la carretera del Indio y la calle Viv, volvieron a hacer lo mismo. En esta ocasión, únicamente lo golpearon, y posteriormente se dieron a la fuga, después de que testigos reportaron los hechos a la policía. Se abordaron un auto, dos Charger, que por cierto, era robado, era propiedad de la madre de López, y provocaron una persecución a alta velocidad, que terminó en una aparatosa volcadura, resultando él y su acompañante, el copiloto, con serias lesiones, que inclusive los llevó a ser transportados a San Antonio, Texas. Después de todo este tiempo, se recuperaron, y bueno, el primero en ser objeto de la justicia es este joven, que ayer por la tarde fue arrestado y llevado a la cárcel pública. Se le presentó con un juez de paz, y este le magistró con una fianza elevada, ejemplar de 130 mil dólares, y lo canalizaron a la cárcel del condado. Aún y cuando pueda recuperar su libertad, pagando obviamente 10%, que son 13 mil dólares, su caso va a ser en su momento llevado ante la corte por el fiscal, ya sea del distrito o el fiscal del condado. En tanto, los otros jóvenes, bueno, ya están a la espera de que también sean objeto de la justicia, porque la investigación sigue a cargo del Departamento de Investigación Criminal de la Policía. Hablando de otra información, esta que en constantes ocasiones la hemos tocado, porque es importante y tiene que ver con las patrullas del Departamento del Sheriff. Para mediados de este mes, así lo ha confirmado el Sheriff, se espera la llegada de las primeras tres patrullas nuevas ya habilitadas y listas para ser puestas en circulación en manos de los diputados, para que resguarden los cuatro precintos. Son siete en total, pero el resto se contempla, lleguen para finales de mayo, primeros de junio, y bueno, son vehículos que se requieren prácticamente ya de emergencia, de urgencia, como lo ha repetido el Sheriff, porque cada vez tienen más problemas con los vehículos oficiales, con los que actualmente son entre 16 y 20 patrullas las que tienen, pero todas presentan falla mecánica, así que está por demás decir que son urgentes, pues casi cinco años que no son reemplazadas, no son renovadas, únicamente son llevadas a mantenimiento, pero así que buena noticia para el Departamento del Sheriff, que recibirá las primeras tres vehículos. Por cierto, la mayoría son tajos, únicamente una PICAP, que es la que tendrá cargo el Sheriff del Condado, el titular del centro carcelario. Mi reporte, Francisco Rilla. Muchas gracias, Lázaro, por tu reporte, buenas tardes. Buenas tardes. La una de la tarde con 15 minutos, hay mensajes, Francisco nos comenta esta persona, dice, me pueden dar el teléfono de La Perrera, es el 7826666, el de Presidencia Municipal, ahí le informan y le dan todos los datos en este mismo teléfono, dice, en la colonia asciende la luna, pasa que solo cuando va a llover, limpian el desagüe que está aquí en la colonia, es el señalamiento que nos hace y las probabilidades de lluvias, pues van a continuar en este día, así que hay que estar atentos, ya lo decía Sabrina Rodríguez, van a continuar las probabilidades de precipitación para esta tarde y noche, y todavía mañana sábado algo también. 878-122-2222, es el centro de mensajes que usted ya conoce, para estar en comunicación y en contacto con ustedes. Vamos a tener un corte comercial y regresamos, no le cambies nada, es su edición, pues es Martina de Telezócal. Baza Aérea Laflinde del Río, Texas, está celebrando amistad en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35, Lighting 2, Shockwave y mucho más. Abierto a todo el público, recuerden, este sábado 12 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se requiere identificación con foto. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Yo lo único que pude hacer, pues le pegué en la mano y todos forcejeamos ahí algo por el estilo y pues caí aquí en lo que es el área de atención del cliente y lo único que hice fue salir corriendo hacia la banqueta y empecé a gritarle a la gente, a mis vecinos, a todos los locatarios que están aquí me quieran asaltar, me quieran asaltar y el chavo aquí que hace el aseo de El Cócomo fue que me preguntó ¿qué pasó? Le digo, no, pues me quieran asaltar y el chavo todavía se quedó aquí el sujeto se quedó aquí y se regresó todavía, se regresó y estuvo buscando a ver si no había algo defectivo Para Superchannel 12, Armando Valdés Realmente fue muy valiente este encargado de esta casa de cambio porque o no traía balas en la pistola del asaltante O no supo qué hacer con la pistola, por fortuna Francisco, porque si no estaríamos contando otra cosa, otra noticia estaríamos dándole a conocer, sí entiendo que en su calidad quizá de hombre pues se enfrenta pero imagínate que fuera una empleada como sucede en todas las negociaciones como sucedió en la farmacia que llegó y que lo llevó a la caja fuerte vamos, si algo está pasando, se están yendo a cuidar los bancos, entiendo, a dar rondines por las colonias seguimos con un déficit importante y las ciencias de conveniencia aunque sea van y les firman ahí la hoja pero esos minutos pues perdemos, ¿no? Otro tipo de negocios como este caso, ya sabes que en una casa de cambio siempre habrá efectivo y otro punto también que la hora, Francisco, a temprana hora Pues te fijas que hay muchos negocios de este sector, farmacias y otro tipo de negocios que han sido ya asaltados Y por ese mismo rumbo en el centro, ¿no? A dos, tres cuadras de la... La colonia Roma, la colonia Nísperos, en esa zona ya han sido... O la ferretería donde entraron también Así es, tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos No le cambies, está en su edición Vespertina de Telesofero Maternidad a piedad, todo mundo bienvenido Paquetes al alcance de tu presupuesto Siempre a tu lado Y siempre En ese gran momento Esperando Lo que Dios Te regaló Maternidad Maternidad La piedad El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo, Conagas Citas para visa láser, Anita Sepúlveda y asociados Asesoramos y tramitamos con apego a la ley de los Estados Unidos Visas de turista, estudiantes, periodista, religioso y damos asesoría personalizada en perdones o incidentes que usted haya tenido Además, le ayudamos a realizar su trámite de residencia americana Base Aérea Loveling de Del Río, Texas Está celebrando amistad con nuestros amigos En su 75 aniversario Fiesta espectacular aérea presenta los Thunderbirds F-35 Lighting 2 Shockwave Y muchos más Abierto al público Sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto No te lo puedes perder ¡Te esperamos! ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica Y tiene movilidad internacional y más inglés Yo podría hacer mis estadías en Cancún La UTNC lo tiene todo ¡Todos somos Torracaminos! Un vestido es parte de tu esencia Jamás se comparte Villa Florencia Boutique Te invita a conocer la colección Primavera-Verano 2018 Diseños exclusivos en vestidos de noche Casual y juvenil Diseñar es un don Y elegir la mejor prenda para ti Es un talento Te esperamos Villa Florencia Boutique Solo para clientes como tú Ya estamos de regreso Una de la tarde 34 minutos 22 grados La temperatura aquí en Piedras Negras Vamos a ver un enlace Con nuestro compañero El reportero urbano Salvador González ¿Quién nos tiene información importante? Adelante Chava Con tu reporte Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Salido con mucho gusto ya en esa tarde Muy buenas tardes a la audiencia de Tenezolano Francisco Mira, te informo Me encuentro acá En la colonia real del norte Francisco Esta familia Nos hacen una invitación La familia Cedillo Aquí a su sitio A la calle Misión de San Bernardo Número 942 ¿Cuál es la intención De llegar hasta este domicilio? Bueno, Francisco Nos comentaban ellos Que tenían una silla De ruedas Semi nueva Y que la querían donar A través de Tenezolano A través de su parte En el 2 El canal de las noticias Donar esta silla de ruedas Que nosotros Fuéramos el vínculo Para que esta Llegue a quien Realmente la necesite Pero atención No es cualquier Silla de ruedas Como la normalmente Conocemos Esta silla de ruedas Es un poco ancha Está un poco grande Esta silla de ruedas Es para una persona Una persona gordita Que la pueda utilizar Mira, ahí la vemos En pantalla Francisco Y quien nos la dona Tenemos también Con nosotros Que nos hace la invitación Aquí a su domicilio Yo tengo esta silla Que no la puso Este Yo tengo otra Que también me donaron Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Benito Martínez Don Benito Martínez Don Benito Nos comentaba Que usted tenía Dos sillas de ruedas Que una silla tenía Guardada Que no le daba uso Y que usted quiere donarla A alguien que realmente Le necesite Sí, sí Este Por medio de ustedes Para que Se encargan De De alguna persona Que esté Un poco gordita Que le necesite Porque es especial Para una persona gordita Ajá Y hoy Que muy ancho Muy ancho Me sobra mucho espacio Sí Y pues en realidad No me sirve A mí también Me donaron esta Y pues Este es más Poco angosta Y ¿Qué me quedo Que nomás usada? Y ellos que se lleven La nueva La nueva Y pues que la busquen La busquen Porque está nueva también Esa es nueva Pues ahí está Lo que nos comenta Don Benito Esta es la silla De ruedas Nueva Que nos está donando En esta parte Francisco Nos la vamos a llevar Si alguien del público Este La La quiere Atención Es para una persona Gordita Pues si usted está Delgado Este Va a ser muy difícil Maniobrarla Por eso Estamos informando Es por una persona Gordita Que la necesite Aquí la tenemos La vamos a tener Ahí en la bodega Para donarla Alguien que realmente La necesite Francisco Pues gracias Gracias Chava Y gracias a la comunidad Por esta solidaridad Con la gente La gente que está Al pendiente De tus reportes O también la gente Que requiere ayuda A través del reportero urbano Muchas gracias Francisco Buenas tardes Buenas tardes Gracias por tu reporte Chava La una de la tarde Ya con 37 minutos En otros temas Le comento Que fue reportado Al consulado Este caso Del migrante Secuestrado En hondureño Pero secuestrado En San Luis Potosí Y que Se descubrió Su secuestro Aquí en Piedras Negras Santiago Jesús Espinoza Guía Coordinador De ministerios públicos Día a conocer Que se dio parte Al consulado de Honduras Sobre el menor Que fue víctima De un secuestro Por parte De un grupo De sujetos En Río Escondido Se avisó al consul Se le hicieron Ver sus derechos Como víctima Verdad Calidad de migrante Y se comunicó A migración Para que Haga lo conocente Ya se han registrado Otros casos similares En la entidad Si este Tenemos Asuntos concretos Este Sobre hechos De secuestro Ya de hecho Se obtuvo Valga la redundancia Una sentencia Cononatoria Por un secuestro De migrantes Este En este caso Hay una fiscalía Que conoce Asuntos de migrantes Y probablemente Remitamos El asunto A esa fiscalía Para Superchannel 12 Armando Valdés El meteorólogo Edgar Carvallido Del Centro de Prevención De Desastres A la población Para que estén atentos Con el clima En estas próximas horas Aquí en la región norte De Coahuila El frente frío Número 48 Llegó con algo De inestabilidad atmosférica Generando lluvias Aisladas Y torrenciales Con vientos del norte Y descenso ligero En la temperatura Que se mantendrá Solo por hoy Para la región norte Así lo dio a conocer Edgar Carvallido El encargado Del Centro de Prevención Y Desastres Dijo que A pesar del pronóstico De posibles vórtices Y tolvaneras Para la región Solo vientos fuertes Y lluvias se presentaron En piedras negras Sí, de hecho El frente frío Número 48 Con algo De inestabilidad atmosférica Está generando Esta lluvia Durante las próximas 24 horas Aquí en la región Y todo lo que es El norte de la república Con viento del norte Descenso ligero De temperatura Así se mantendrá Un buen rato Entonces Ya mañana Será ya Amaneceremos Con algunos nublados En las primeras horas De la mañana Y posiblemente Ya se irá Componiendo Con nublados parciales Con tendencia A despejarse Y bueno Un fin de semana Ya con temperaturas De temporada Pero ya sin posibilidades De lluvia Sí, sobre todo En lo que fue El área de Acuña Hubo alertamiento Ahí con ellos Esa noche La lluvia fue más fuerte Más convectiva Ahí con ellos Hay reportes De que cayeron granizo En algunas partes En los municipios De aquí a Acuña Lo que es San Carlos San Isidro Lo que es Santa María En fin Todos esos municipios De rancherías Que están por ahí Cayó algo de granizo Inclusive en algunos municipios También del centro Lo que es Monclova Sabina Rosita La región de los cinco manatiales Carbonífera En fin Que ha estado La lluvia generalizada En gran parte De los 38 municipios De Coahuila Con imágenes De Tomás Escareña Por el Superchannel 12 Hilda Aguilar La una de la tarde Ya con 40 minutos Vamos a la política Claudio Bresgarza Asegura que los ciudadanos En sus visitas En su toca toca Le han pedido orden Atención en pavimento Y también A las plazas públicas Tras reunirse Para recoger inquietudes De un grupo De trabajadores De una agencia Donal de la localidad El candidato Del Movimiento De Regeneración Nacional A la Alcaldía Claudio Bresgarza Dijo que al final De cuentas Como ciudadanos Tienen todo el derecho De expresar sus necesidades Indicó que Algunas de las peticiones Hechas Fueron en el sentido De tener Un mejor pavimento En las vialidades Mantenimiento En plazas públicas Así como poner orden En temas de vialidad Y tránsito Bresgarza agregó Que el común denominador En todos estos problemas Es la farta de orden Por parte de las autoridades Mira Este Un par de empresarios Agentes aduanales De toda la vida Me dan la oportunidad De robarles Unos minutos A todos Quienes en esta Agencia aduanal Trabajan Y lejos De un mensaje Muy breve De tu parte Estimulas El diálogo Entre las partes Y bueno Afloran Dependiendo En que lugar vives Y cual es Tu problemática Y salen Como bien apuntas Tú Diferentes temas En materia Vial Que es un tema Que requiere Este Un estudio Muy profundo Y un ordenamiento Muy profundo En todos los aspectos Viales Ustedes son Este Pues quienes Nos comunican A todos Los nigropetenses Que todos los días Hay accidentes Hay volcaduras Es la ciudad Volcadura Este Ahora ya parecería Que era un día Sí y uno no No Ahora son casi todos los días Las volcaduras en bulevares No puede ser esto Y ustedes mismos Lo han expuesto Son velocidades Que no se respetan Y hay un libertinaje O mejor dicho Una falta de orden Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y luego de que A través del departamento Jurídico La alcaldesa Del municipio De Guerrero Matilde Estrada Presentara una denuncia En contra del exalcalde Antonio Castillón Y varios exfuncionarios Por un desfalco De más de 5 millones De pesos La desaparición De maquinaria Y hasta ganado Que debería ser entregado A los ejidatarios Y productores Agropecuarios En este municipio El exalcalde Antonio Castillón Dijo Que no hay nada De esto Luego de que Un asesor jurídico De la presidencia Municipal De Guerrero Asegura que existe Un fraude Por 5 millones De pesos Y que derivado De ello Se entablarán Varias demandas Contra el exalcalde De ese municipio Antonio Castillón El propio excedil Desmintió dicha información Y dijo que no existen Pruebas de ello Estableció que Al principio De la administración Que actualmente Encabeza Matilde Estrada Se firmaron las hojas De entrega-recepción Y nunca se hizo Un señalamiento De frente Por lo que es muy raro Que ahora En medio de un proceso Electoral Salga ese tema Que en su momento Fue explicado Dijo que por su experiencia Como tesorero Municipal Y después como alcalde Todo se cumplió De acuerdo a la ley Y que en este caso Desconoce Si es que hay algún problema Que la Auditoría Superior Del Estado Haya detectado Ya que hasta el momento No lo han requerido Cuando una administración Cuando una administración pública Tiene poca capacidad Para sacar adelante Proyectos Compromisos Que hicieron en campaña Pues normalmente Lo que se hace Es buscar Cómo Cómo desviar la atención En otro sentido A mí me sorprende Una cuestión Digo Y pues que No me hagan mucho caso Que puedo saber Yo Fui nada más Diez años tesorero Y cuatro años alcalde Hay un proceso de auditoría Que se lleva a cabo En las administraciones públicas En este tipo de cuestiones Donde la Auditoría Superior Pues al final de cuentas Son los que revisan La parte de obra pública La parte de cuenta pública Se emiten ahí Observaciones Y después llega Un tema jurídico Donde Bueno La Auditoría Quien emite Ya cuestiones judiciales Digo Hasta donde yo sé Pero te digo No me veo mucho caso A lo mejor A lo mejor No le sabemos al tema Y por otro lado Pues bueno Se hablan de cantidades Como cuando La actual alcaldesa Hizo una declaración Hace unos meses Sobre Otra cantidad También Que nos quisieron achacar De dos millones de pesos De un supuesto de deuda Obviamente Eso nunca Lo van a sacar en nota Pero Pues yo Sin que me Me convocaran Me apersoné Ahí en la tesorería Del municipio En esa ocasión Tengo oportunidad De hablar con el tesorero Con otro asesor Porque de asesores Pues yo creo que Ahí sobran Platicamos del tema Y les dije Bueno Donde están los dos millones De pesos Que declara la alcaldesa Se les explicó Cómo funciona El tema de cuenta pública Y se aclaró el tema Obviamente Eso Eso Pues no sale En medios El municipio Pues no lo va a decir Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Dice la alcaldesa De Guerrero Matilde Estrada Que el alcalde Se llevó hasta la camioneta Que debería quedarse Allí en el municipio Camiones de obras públicas El camión recolector De basura Fue localizado En un terreno Propiedad De el exdirector De obras públicas Pero cómo Y que por eso Son los requerimientos Legales Que ahora le hacen A través del departamento jurídico Muy extraño El que antes de que terminara La administración De Antonio Castillón Nidia Se generara Un comité De pueblo mágico En donde el presidente Por supuesto Es el exalcalde Y seguirá con recursos Y este pueblo mágico Tiene más recursos Que la administración municipal Fíjate Nos comentan De inmediato Y dice Nada que ver Los comentarios de Castillón Con lo que se le está cuestionando Es muy cínico Y sin vergüenza Son El comentario Que nos hace Hubo reclamos también Que ya se le hicieron Al alcalde Del exalcalde En el sentido De que llegaron Un ato De ganado menor Cabras De cierta raza No conozco Muy bien de ganadería Y que eran cerca De 100 Chivas O sementales Y que de estos Nada más entregó 10 Y los otros 70 Ya los encontraron En un rancho De un exfuncionario Entonces Ahí va a haber problemas Con varios exfuncionarios Detectaron también Cheques Que requirieron A los proveedores Que estaban en la lista De proveedores De Guerrero Y los acercaron Para que explicaran Que servicios Se prestaron Con esos cheques Y ellos explicaron Que la administración Anterior Les había pedido Unas facturas Para comprobar Unos gastos Y no les dijeron Ni de que Fíjate Dicen No creo que No creo que el licenciado Martínez Si a propósito De las velocidades Por padre de las casas Siempre pasan Siempre pasan A una velocidad Exagerada Todos los automovilistas Cierto lo que dice El señor Claudio Bres Pobre injusticia Dice Pobre justicia Lo mandan a Honduras Y se deja de investigar En vez de que le den Protección Como en Estados Unidos Cuando hay violencia Pero no Nomás injusticia Y que sigan operando Los secuestradores Lástima Del spot Frontera fuerte Y que pena me dan Los que imparten La justicia Nos comenta muy mal Ahí el tema Es que deberían De haberse aplicado Una investigación Como ya ocurrió Hace unos pocos meses En donde se sentenció Una banda de polleros Que operaban ahí En contubernio Con elementos de seguridad De Ferromex En los patios de Ferromex Lanzaban a los migrantes Desde lo alto De los furgones Y luego los secuestraban Y les exigían Hasta 10 mil dólares De sus familias Allá en Honduras O en Centroamérica Que en ocasiones Ellos tenían que vender Propiedades O su patrimonio Para poder pagar el rescate Lo correcto sería Que lo mantuvieran aquí E iniciar una investigación Para detectar Quienes son Los polleros Que lo tenían secuestrado Porque siempre la sospecha Que son los policías O de Fuerza Coahuila O de la Policía Investigadora Quienes controlan Estas bandas de polleros Ahí Efectivamente Mira cambiando de tema Déjeme recordarle Que ya se acerca Porque a los señores Se les olvida de repente Les doy opciones Si ustedes no saben Qué regalar Vayan con Villa Florencia Boutique Tiene vestidos Para todas las tallas De todos los estilos Y además Súper, súper económicos Y de una excelente calidad Siempre con la asesoría De la señora María Elena Cadena En la calle Ana Huaca Ahí está Villa Florencia Boutique Nos vamos a comerciales Ahora sí regresamos Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campos Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes De beca Guane Si me gusta Atención Mensaje importante Mi amor Y si nos vamos de vacaciones Hay unos paquetes Baratísimos a Cancún Hace mucho que no salimos ¿Verdad mi amor? ¿Verdad? Sí Estaría muy bien Ay mira que fotos Tan padrísimas Espérame tantito Espérame Bueno ¿Estás en rara? Sí nada más vamos Cuidado con el muchacho Sí Si llego a la junta Voy a dejar a la familia Y de ahí nos vamos Cuidado con el muchacho Protege tu vida Si manejas No uses el celular Municipio de Piedras Negras Yo siempre le echo en Gasco Porque siempre me renden Yo les tengo confianza Ay 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 Mi tanque siempre está Bien llenito Póngase al tío El servicio es inigual Deje ya de batallar Si la gasolina es Gasco Obviamente quiero yo Todo contigo Gasco irá Gasco Donde se genera confianza Visítanos para atenderte Como te mereces En mayo Mamá merece Más que un 10 Y ahora le damos Un 30 40 Y hasta un 50% En gala Diseño en muebles Aproveche todas las cocinas Integrales de madera fina Al mejor precio Y además de regalo Un horno tostador Le esperamos en Gala Porque en la Universidad Vizcaya De las Américas Valoramos lo que significa Tener vocación Estudia tu licenciatura En 3 años Elige entre gastronomía Nutrición Diseño gráfico Criminología Comercio internacional Y aduanas Arquitectura Psicología Educación Contaduría pública Administración o derecho O la ingeniería En procesos de manufactura En sistema escolarizado Y sabatino Vocación Vizcaya Mi persona favorita Un concierto a mamá Presentándose en vivo Ex integrantes De la rondalla De El Cebetes 34 El mariachi real Tata Carreón Primera fila Latido Y Orlando Elizalde Viernes 11 de mayo Teatro José Manuel Maldonado 7.30 de la tarde Un concierto para mamá Museo Echapulín de Piedras Negras Está listo para recibir A todos los niños De 4 años en adelante Donde podrán conocer El gran laboratorio científico Museo Echapulín Abierto de martes a domingo De 10 de la mañana A 7 de la tarde Museo Echapulín Aprende y diviértete Estamos de regreso Esta una de la tarde Ya con 52 minutos Te comento que Una persona denuncia Haber sido privado De su libertad Y como responsables Se denuncia Al grupo especial Iván N Quien fue privado De la libertad Por elementos del grupo Especial de la Fiscalía General del Estado Acudió a presentar La denuncia formal De la tortura que sufrió Aseguró que Después de golpearlo Salvajemente Atrás de una escuela En la colonia Lázaro Cárdenas Lo dejaron ir No sin antes amenazarlo De muerte En caso de que presentara La denuncia formal No pues venía yo Por la colonia Lázaro Cárdenas Y luego de repente Me marcaron el alto Y luego Ya que una revisión De rutina Y todo Y me bajaron Y luego Me dijeron que Que me subiera Al vehículo de ellos Me subieron Y luego ¿Cómo se llama? Creo que traen Alguna investigación No, nomás Me subieron así Y luego Me preguntaban así Que por Por personas Digo no pues Yo no los conozco Y luego ya Pues me esposaron Y luego Me pusieron la bolsa ¿A dónde te llevaron? Atrás de una escuela ¿En el monte? Entonces Allí en Lázaro Cárdenas Y te estaban torturando Sí ¿Pero qué es lo que buscaban? Pues no Que les pusiera jale Y que Y que me iban a dejar ir Porque yo les dije No, nada que ver con eso Y Y nomás así ¿Te señalaban de algo a ti? No, pues no De nada Nomás que Era una ¿Cómo se llama? Una revisión de rutina Y luego ya Y no me dejaban ir Y luego me hicieron amenazas Que Si yo dijera algo Que iban a Iban a ir por mi esposa Y por mi niño Que qué me parecería Si en una gasolinera Me Me rafagueaban Para Super Channel 12 Armando Valdés Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas tardes Les saludo Con mucho gusto La temperatura se registra En estos momentos En los 22 grados Para Piedras Negras En la información Del radar Al momento Podemos observar Que todavía se presentan Algunas celdas De tormenta Para Piedras Negras E Igulpas Estas pueden traer Lluvias De ligeras A moderadas También tenemos Que en la parte De los cinco mananteles Ya se están presentando Algunas tormentas Que pueden traer consigo La caída de granizo De tamaño pequeño También se puede observar Que en San Carlos Ya se están viendo Algunas celdas Que traen tormentas De moderadas A intensas Para que lo tomen Muy en cuenta En estos sectores Que ya tenemos Algunas llegadas De lluvias En el pronóstico actual Para Piedras Negras E Igulpas Tenemos que hoy viernes La temperatura máxima A los 27 grados Se sigue haciendo presente La precipitación En un 90% Probabilidad de lluvias Y tormentas eléctricas Para este día todavía Para esta noche Se mantiene la probabilidad De lluvias Y tormentas eléctricas En un 50% Para que lo tomen Muy en cuenta Todavía permanecerán Las tormentas Durante esta noche La temperatura descenderá Hasta los 18 grados Y para mañana Sábado La temperatura máxima A los 31 grados Y no hay ninguna Probabilidad de lluvia Hasta el momento Para el día de mañana Condiciones de cielo Mayormente nublado En el pronóstico extendido Tendremos que el domingo La temperatura máxima A ser los 32 Y una mínima En los 16 Y las condiciones de cielo Serán mayormente soleados Para las próximas semanas Se esperan temperaturas Entre los 36 Y los 33 Como mínima Entre los 20 Y los 18 Condiciones de cielo Mayormente soleados Esta es la información Del pronóstico del tiempo Mi nombre es Sabrina Rodríguez Y recuerde que Super Channel 12 Es la autoridad En el tiempo Muy buenas tardes Micare presentó El pronóstico del tiempo Es así como llegamos A la parte final De este Su noticiero Telezócalo Espertino Agradecemos que se haya Informado con nosotros Lo esperamos el próximo lunes A través de Super Channel 12 Y en Recuerdo 96.7 Y en Punto de las 8 De la noche Tiene una cita con nosotros Para la edición nocturna De Telezócalo Con la periodista Dariela Macías Que tenga usted Muy buenas tardes Y buen fin de semana Buen provecho